Hola, les envío un saludo muy especial y deseo que se encuentren muy bien. Dos poderosas herramientas estratégicas empresariales son el Business Model Canvas y el Lean Canvas. Las dos herramientas sirven para explicar un negocio, pero se utilizan en momentos diferentes. Cuando una persona tiene un negocio establecido, conoce cómo funciona y quiere explicarlo, utiliza el Business Model Canvas. Cuando una persona está iniciando su negocio, está en fase de ideación, entonces utiliza el Lean Canvas. En este video vamos a construir un Lean Canvas y vamos a utilizar como ejemplo la historia de la familia del mar. La familia ya lleva 5 años con un emprendimiento que consiste en un restaurante que es atendido por ellos, pero ahora quieren crear una nueva iniciativa y es construir unos paquetes vacacionales para los turistas. Vamos a ayudarles a construir un Lean Canvas para esta iniciativa. Una recomendación especial es que tengan a mano cómo tomar apuntes y todo lo que aprendamos, en el caso de la familia del mar, lo puedan aplicar a su idea personal. La idea es poder irnos de la mano, poder hacer pausa en el video, mirarlo cuantas veces sea necesario y así sacar adelante su proyecto. El Lean Canvas es un lienzo que consta de nueve sectores. En esos sectores se van a escribir algunas características importantes de la relación que hay con los clientes. Muchas iniciativas se quedan estancadas por eso, porque el emprendedor se centra en el producto, pero no tiene en cuenta la relación con los clientes. Este Lean Canvas resulta ser una herramienta poderosa porque ayuda a tener esa visión general. El creador de este Lean Canvas recomienda que se desarrolle en un orden. Ese orden es el siguiente. Segmentos de cliente Problema que plantean los clientes Fuentes de ingreso que tendría el negocio ¿Qué solución le vamos a dar al cliente? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Canales que tendríamos de comunicación con los clientes ¿Cuáles son las métricas clave del negocio? Estructuras de costos Y nuestra ventaja especial Para construir un Lean Canvas de manera colaborativa Se recomienda que haya equipos de trabajo Con material para que puedan escribir Y un lugar donde puedan publicar sus anotaciones En mi caso voy a utilizar papeles de colores adhesivos Marcadores Y un tablero maravilla Vamos a iniciar entonces la actividad Nuestro primer bloque será Segmentos de clientes Tres cosas para tener en cuenta Número uno El segmento debe ser lo más preciso posible Número dos Hay que separar usuarios de clientes Número tres Hay que identificar a esas personas Que serán las primeras en adherirse a nuestro negocio Conocidos como los Early Adopters Vamos a mirar Para alimentar el segmento de clientes Es necesario hacer la distinción Entre lo que es un usuario y un cliente Un usuario puede ser una persona Que visita mi negocio ocasionalmente No necesariamente repite Un cliente se considera aquella persona que va más de una vez Entonces para alimentar esta columna Voy a usar las fichas Turistas que buscan un ambiente relajante Exclusivo Y personas que buscan experiencias ecoturísticas Pasamos a lo que en el Lean Canva Se conoce como Early Adopters Las primeras personas en adherirse a mi negocio Una clave para identificar a esas personas Sería preguntarse ¿A quiénes yo no tendría que convencer demasiado Para que visiten mi negocio? Aquellas personas que yo tenga que esforzarme demasiado Para explicarles en qué consiste la experiencia No se consideran como esas primeras personas Para este caso Vamos a alimentarlo con la ficha Nómadas Digitales Haciendo referencia a estas personas Que tienen una vida flexible Donde mezclan el viaje con el trabajo Que no se conectan en un solo lugar Que les encanta viajar Tener experiencias Un estilo de vida donde ellos No están fijos en un solo lugar A estas personas Los nómadas digitales En este ejercicio Los vamos a considerar como Esas primeras personas en adherirse a mi negocio Este sería un ejemplo De cómo se alimenta La columna de segmento de cliente El segundo bloque es El problema En este bloque hay que tener en cuenta Dos cosas importantes Número uno El problema debe ser muy bien descrito Y sus características Poder incluso listarlas Número dos Hay que describir muy bien A nuestra competencia En el bloque aparecerá como Alternativas que tienen los clientes Y aquí vamos a mirar Cómo esa competencia Pretende resolver esos problemas Vamos a verlos Vamos a alimentar La columna problema Con las cosas que identificó La familia del mar Ellos identificaron Que en la zona Existen destinos ecoturísticos Pero están caracterizados Por las aglomeraciones Y por la contaminación auditiva y visual También identificaron Que faltan lugares Que ofrezcan experiencias inmersivas Con la comunidad Y que hay una escasa infraestructura Para los nómadas digitales Aparece entonces Una pregunta ¿Cómo están haciendo Los visitantes? ¿Qué alternativas tienen? Entonces en esta columna También ubicamos Las alternativas que aparecen Los visitantes Entonces están Utilizando hostales De la zona Cabañas de pescadores Y servicios de alojamiento En línea Este es un ejemplo De cómo se alimenta La columna problema El tercer bloque Del link canvas Es la fuente de ingresos Acá vamos a relacionar Todas las posibilidades Para generar ingresos En nuestro negocio Vamos a verlos Vamos a alimentar La sección Fuente de ingresos La familia del mar La familia del mar Ha considerado Que se pueden Generar ingresos Con la venta De paquetes Vacacionales La venta De pasadillas Conocidos como Day Pass Los servicios De restaurante Que tiene la familia La venta De productos De la huerta Y del cultivo De flores Que tienen Y la venta De alimentos Derivados Productos Agroindustriales Este es un ejemplo De cómo se puede Alimentar la sección Fuente de ingresos El cuarto bloque Es la solución Acá es importante Describir Cuál va a ser Esa experiencia Que vamos a ofrecer A nuestros clientes Vamos a alimentar La sección Solución Pero antes Hay que preguntarse Cuál es esa experiencia Que voy a brindar A mis clientes La familia del mar Promete a sus clientes Una oferta De paquetes Ecoturísticos Con una experiencia Inmersiva Con la cultura Local Promete también Un ambiente Relajado Conocido como Chill out Y promete Servicios flexibles A través de Paquetes Vacacionales Y servicios Pasadillas Este es un ejemplo De cómo se alimenta La sección Solución El quinto bloque De Lean Canvas Es la propuesta De valor Aquí vamos a hacer Una descripción Muy sencilla Y fácil de entender Donde podamos mostrar Qué nos hace Diferentes Con respecto A nuestra competencia Vamos a verla Vamos a alimentar La sección Propuesta de valor Pero primero Debemos responder Una pregunta Si los clientes Tienen alternativas Qué es aquello Que hace que mi propuesta Sea diferente Y que los clientes Prefieran Mi propuesta Y no la de mi competencia Se trata De una declaración Sencilla Y fácil De entender Para esto La familia Del mar Ha redactado La siguiente propuesta De valor Brindar A los clientes Una experiencia Ecoturística Completa Promoviendo El desarrollo Local Y uso Sostenible De los recursos Naturales Este es un ejemplo De cómo Se alimenta La sección Propuesta De valor El sexto Bloque Del Lean Canvas Son los canales De comunicación Que vamos a tener Con nuestros clientes Aquí hay que explicar Claramente Cómo es que vamos a llegar A ese público objetivo Para alimentar La sección Canales Es necesario Describir Todos los canales De comunicación Que se van a tener Con los clientes La familia del mar Ha determinado Que va a tener Contacto Con sus clientes A través de Su página web De la familia del mar Las redes sociales Y el contacto Telefónico Este es un ejemplo De cómo se alimenta La sección Canales El séptimo bloque Del Lean Canvas Son las métricas Clave Aquí vamos a poner Todos los indicadores Que nos permiten Ver si nuestro negocio Está progresando Vamos a ver Cuáles serían Para alimentar La sección Métricas Clave Es necesario Hacernos Una pregunta ¿Cómo puedo medir El progreso De mi negocio? La familia del mar Ha determinado Estos indicadores Número de paquetes Vacacionales Vendidos Número de pasadillas Vendidos Venta de productos De la familia del mar Este es un ejemplo De los indicadores Que se ubican En Métricas clave El octavo bloque Del Lean Canvas Es la estructura De costos En esta Vamos a hacer Un listado De todos Los costos Fijos Y variables Que tendría Nuestro negocio Vamos a ver Cómo sería Para alimentar La sección Estructura De costos Es necesario Tener un listado De todos Los costos Fijos Y variables Que tendrá Mi negocio En el caso De la familia del mar Este listado Puede ser Costos Legales De adecuación De restaurante De adecuación De la huerta Del cultivo De flores De la infraestructura Para el ecoturismo La adecuación De habitaciones La plataforma Online Marketing Seguros Administración Sueldos Entre otros La idea Es tener Una visión General De cuál Sería La estructura De costos Del negocio El último Bloque Del link Canvas Es la ventaja Especial Consiste En una Declaración Muy sencilla Pero contundente Donde digamos Qué es lo que Tenemos Nosotros Que nuestros Competidores No pueden Ni copiar Ni llegar A tener Nunca Vamos a ver Cómo se haría Para alimentar La sección Ventaja Especial Debemos Preguntarnos Qué es aquello Que mi negocio Tiene Y que no Es posible Que mis Competidores Tengan Ni obtengan De ninguna Manera La familia Del mar Ha escrito Contamos Contamos Con toda La cadena Del mar Para Ofrecer Una Experiencia Ecoturística En un ambiente Chill out Esa es la clave Encontrar Aquello Que me hace Diferente Y que mis Competidores No tienen Ni tendrán De ninguna Manera Esa es una Manera De elaborar La ventaja Especial Muchas gracias Por su atención Deseo que esta Herramienta Sea de Mucha Utilidad En los próximos Videos Encontraremos Más Herramientas Que pueden Ser útiles Para su Emprendimiento Hasta pronto